Hola amigos de Alimentos con Calidad, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Lopera, soy ingeniero de alimentos de la Universidad de Antioquia. La idea de crear este canal es básicamente para llevar esa ayuda o esas, digamos, tips que puedan colaborar a una persona o a cualquier egresado de, digamos, de algún tipo de universidad o de carrera que se meta dentro de esa carrera tan maravillosa que es la industria de los alimentos, ¿sí? Nos vamos a basar primeramente en temas básicos para comenzar, pues, el paso a paso de todas las características que puedan llevar este tipo de industrias, que es una industria muy amplia, muy grande. Principalmente abarcaremos temas de calidad, también innovación y desarrollo, producción, también un poco de seguridad en el trabajo y otro tipo de cosas que tengo preparados para ustedes. La idea es que este canal sea de todos, que sea de nosotros, que acá en los comentarios me coloquen qué temas les gustaría que tratáramos, que me apoyen compartiendo, darle un like al canal para así crecer, llegarle a más personas y obviamente lograr el objetivo del mismo, que es brindar esas bases, esos soportes, esas ayudas a esas personas que cuando comienzan en esta industria, digamos que tienen un poco perdida la noción, porque no es lo mismo la academia, no es lo mismo leer manuales, leer normativas, a llevarlo a la práctica como tal, ¿sí? Es uno de los pocos canales que brinda este tipo de asesorías, ya que he buscado y he visto muy pocos, lo voy a hacer a base de mi experiencia, a base de la experiencia de mis conocidos, de mis compañeros, ¿sí? De todo este tipo de colegas que me han aportado tanto en esta industria. Abajo también acá en la descripción les dejo el correo, por si tienen alguna inquietud, nos pueden escribir tranquilamente, nos pueden seguir también en Facebook, en Twitter, y allí también encontrarás información acerca, pues, de todo este tipo de videos. Espero que les guste bastante, espero que sea al agrado de todos, y como les dije, quiero que esto sea de todos, que nos apoyemos, que siempre hagamos crecer este tipo de información, para que todas las personas puedan tener el acceso, ¿sí? Fácil y rápido a este tipo de conocimientos. Los dejo, los invito a seguir mi siguiente video, para que sigan conectados con nosotros. Un abrazo, bendiciones, hasta luego.